Alfredo Femad Bañuelos, comisionado estatal del Partido del Trabajo, manifestó que la generación de empleo se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales de los candidatos a gobernador, diputados locales y presidentes municipales en sus propuestas de campaña, lo anterior teniendo en cuenta la gran cantidad de demandas de la población relacionadas con este ámbito de la economía. Que uno de los ejes fundamentales que el Partido del Trabajo va a llevar a cabo en esta contienda es poner en la agenda de la discusión política el asunto del empleo. En todos los lugares que hemos andado y que han andado nuestros candidatos, la encomienda fundamental de los zacatecanos que nos hacen es el asunto del empleo. Y digo que nosotros, el Partido del Trabajo, tenemos que tomar muy en serio esta petición porque realmente la gente no está pidiendo que le des, la gente ya no quiere gobiernos que les den dádivas, lo que quieren es que los gobiernos generen condiciones para que exista empleo en Zacatecas y buen empleo. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.